Como usted bien lo apunta compañeros, el abogado René Adantomé es un abogado constitucionalista. Abogado, estos escenarios que se han planteado en el caso Pandora, los requerimientos, la resolución y los recursos de reposición y de apelación en su momento que ya se presentaron, ¿qué futuro pueden tener considerando que el Ministerio Público y la Defensa han presentado apelación por la resolución de la Juez Natural? Bueno, era de esperar que una vez evacuada la audiencia inicial, la jueza que conoce la causa tenía que decidir sobre un sobresedimiento definitivo, un provisional o un auto de formal procesamiento, que es lo que al final ocurrió con la mayoría de los imputados. Sin embargo, uno de los delitos que era de los más graves, como el de lavado de activo, la jueza decidió declarar que no procedía, que no se configuraba este delito y en su lugar determinó que lo que correspondía era un delito de encubrimiento. Obviamente que el Ministerio Público tiene que recurrir, en primer lugar, con una reposición y subsidiariamente una apelación, en el sentido de que la Corte de Apelaciones, integrada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puedan enmendar esta resolución, ya que de acuerdo a los hechos relacionados en el requerimiento fiscal, sí se configuraba el delito de lavado de activos. ¿Puede cambiar el futuro del caso Pandora? ¿Puede revertirse la resolución que dio la juez natural en este caso, considerando que faltan todavía más imputados y vienen otros Pandoras 2, Pandoras 3? Generalmente el recurso de reposición se declara sin lugar porque el tribunal nunca reconoce su error, sino que tiene que ser en el recurso de apelación, en la alzada, donde se pueda corregir. Se espera que la Corte de Apelaciones, integrada por magistrados, hagan esta corrección. De lo contrario, el Ministerio Público deberá de interponer un recurso de amparo ante la misma Corte Suprema de Justicia, ante una sala integrada por otros magistrados, ya que la jueza que conoce de la primera instancia es parte de esa sala de lo constitucional. Y aquí la sala deberá de otorgar el amparo o denegarlo. En caso de que denegara el amparo, el juicio tendría que continuar solo por el delito de encubrimiento en lo relacionado al delito de lavado de activos. Pero la población tenía otra expectativa. Creían que en este caso iba a haber prisión preventiva y un auto de forma procesamiento con la medida de prisión preventiva para muchos imputados. ¿Esto seguirá ocurriendo, abogado? ¿Esto es realmente apegado a derecho lo que ha resuelto la juez? ¿Esto es el futuro del caso Pandora, los diferentes que se puedan presentar? De acuerdo a los hechos, como se han conocido en el requerimiento fiscal, porque también hay otros hechos, que es la versión que ha salido popularmente, en donde amigos y conocidos de los imputados están diciendo que ellos no sabían nada, que fue el partido nacional que les trasladó esos fondos y que eso se hace en todas las campañas, que si eso era delito entonces que Honduras iba a quedar sin partidos políticos. Eso es un extremo, eso es exagerado, eso es terrible que alguien trate de justificar, porque del otro lado hay que pensar en que se desviaron 282 millones de lempiras que correspondían para invertir en el agro y eso es grave porque nuestra población depende mucho del agro, así que es dinero que tiene que volver a las arcas y estas personas que lo malversaron tienen que devolverlo y ya la jueza debió haber ordenado los aseguramientos y las incautaciones de bienes para asegurar que la república sea resarcida de esos fondos. Por otro lado, entiendo que también la defensa presentó recursos, ellos por su lado pretenden que las medidas que ha adoptado la jueza sean revocadas, sin embargo es el mismo cuadro, van a la misma Corte de Apelaciones integrada por magistrados de la Corte Suprema y a una sala de lo constitucional que también se tendrá que integrar por diferentes magistrados de salas de esa misma Corte Suprema de Justicia. ¿Cree que se pueden revocar estas medidas que dio la jueza? Por supuesto, si parejos son los recursos y de haber mérito se tendrá que hacer. Ahora, como se han manejado los asuntos, creemos que va a ser un poco difícil porque desde antes se vislumbraba, porque ya hemos visto cómo el Congreso está trabajando, que todo lo que se presenta por parte del Ministerio Público y la UFESIC, todo el Congreso trata de modificarlo para que, como en materia penal es la única materia donde la ley sí es retroactiva, entonces ellos están modificando leyes para de esa manera cualquiera de sus miembros del Congreso sea procesado y no logra que sean absueltos en el tribunal, ellos entonces modifican las leyes en el Congreso para generar la impunidad y de esa manera es difícil que el Ministerio Público pueda lograr una condena o pueda lograr que estos altos funcionarios del Estado, que son sospechosos de cometer delito, puedan ser sometidos a prisión. Simplemente el hecho de no haber permitido que los periodistas los entrevistaran y que hicieran las tomas de cuando ellos entraban al tribunal, si ellos iban con esposas o si iban con cadenas en los pies, como hicieron con la ex primera dama de la Nación. El abogado René Adán tomé esta mañana con nosotros. Nuestro informe junto a Luis Zelaya, vuelvo al set principal.